No, no te hubiese hecho como gracia que el personaje de Leon Messi tuviese el lore, rollo... Si... Vos... Yo que sé, que de repente le dije que se... Se metió aquí porque... Porque un ruso dijo que Maradona tampoco era para tanto ¿Sabes? Algo... Algo por el estilo Ah, mierda Ahora, ¿sabes a quién le va a dar más nostalgia? A Sam Si a mí me gusta este tipo de juegos así, imagínate a ellos Algún día de estos le va a dar por ver algún vídeo de los míos de estos Y me va a dar como toda la cosa, ¿sabes? Porque... O sea, como... ¡Ja! Hemos perdido alfa El enemigo está tomando bravo Hemos perdido a Charlie Algo por el rifle Asegurando objetivo alfa Asegurando Charlie Objetivo Charlie asegurado El enemigo está asegurando bravo Cambio de cargador Ay, no miro ¿Qué pasa? Mi pelo, pero sin querer Espérate, la katana Vamos a probar la katana Yo he perdido conocimiento de Pokémon Pero yo Cuando tal Tenía una buena Una buena Pokédex Pero voy a Te me fue a la ver He cargado dos Con la katana El enemigo está tomando bravo Me ha desintegrado Ok El enemigo está asegurando a Charlie Es que Me gusta el que he metido Pero no, no me convence Porque Porque sé que hay un bot En el que Tienes que comprar Tienes que comprar A lo mejor es este Y me equivoco Pero ¿Por qué Con un lugar Los comandos? Estamos perdiendo alfa Ya lleváis media misión Enseguida Seguida Solicito un vuelo De reconocimiento Recibido UAV en línea Y sobrevolando la zona Estamos perdiendo alfa Objetivo alfa Comprometido Renoperando ¿Sabes lo que más me raya Del Modern Warfare 2? Sí Que tenía como Todas las combinaciones De todos los halotutis Ateriores Con el tema De las ventajas Y tal Rollo Que quieres conseguir Las cosas por puntos Pues lo consigues por puntos Si lo quieres conseguir Por bajas Pues lo consigues por bajas ¿Qué es lo que más me raya? ¿Qué es lo que más me raya? Estel Estel Hay un bot que no conoce Estel Que me hace mucha gracia Que lo conoces ¿Si? Si Que te lo encendí Cambio al cargador Blanco Celtex El enemigo tiene alfa Estamos perdiendo bravo El de audio Ah Blanco abatido No, no, no Estel Sabrás cuál es En algún momento Ese será sorpresa Para todos Hasta que deje de serlo Asegurando alfa Sí, en verdad Si me voy a buscar Para el liste Ya sabrás cuál es ¿Eh? Que si Se me buscará Para el liste No, no, no Es que ya sé Cuál me dices Lanzo Semptex El necotina No, no, no El necotina ya estaba Sí También te También te Me están escuchando El enemigo está tomando bravo El enemigo está tomando bravo El enemigo está tomando bravo ¿Eh? Me ha caído un avión encima de la Perdón Te podía hacer clean En los canales de texto Si no me recuerdo O me la puedes Ahí ya me ha filado Bueno, con cualquiera Me pillas Bueno, hemos ganado De todo modo No sé cómo Pero hemos ganado Vamos Ah, coño Que no es una catana Es un cuchillito Que no es una catana Que no es una catana Que no es una catana Que no es una catana